Para Guillermo Dalli Pino, la producción de alimentos ocupa una gran parte de su tiempo. En su patio de referencia, ubicado en el Consejo Popular El Vaquerito del municipio avileño de Morón, el gallego, como cariñosamente se lo conoce, cultiva en ciclos cortos, hortalizas y vegetales para la comunidad y para centros de atención social. Aquí tengo lechuga, tengo pimiento, lechuga, habichuela, pepino, yuca, tengo guayaba, tengo perejil, y aporte aquí para la comunidad, en parte de aquí de Morón. A poca distancia de este lugar, otros vecinos con un sentido de pertenencia por su tierra destacan en la producción de viandas, la crianza de aves, para el beneficio de su familia y los vecinos de la comunidad. Lo que tengo sembrado en este momento es habichuela, tengo yuca, tengo plátano, tengo unos frijolitos ahí sembrados también, y con eso voy resolviendo aquí en la comunidad. Y es que los habitantes de esta demarcación se han tomado muy en serio el llamado de la dirección del país tras la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley 148 de Soberanía Alimentaria. Cada uno siembra su pedacito para contribuir a satisfacer las necesidades más apremiantes. En nuestro Consejo Popular tenemos alrededor de 30 patios, y de esos 30 patios tenemos, porque bueno, hay que decir la realidad, cuatro compañeros que de forma continua tenemos en nuestro Consejo Popular dos SAS, que le han aportado sus vegetales por años a esos viejitos que nosotros tenemos hoy en el SAS. Si algo caracteriza a nuestro barrio, como bien siempre he dicho, es la humanidad que existe. De manos de plátano que aquel viene y aunque no lo pida o aunque no vea la necesidad, como a veces ellos recogen cuatro, cinco y hasta seis racimos de plátano, ellos por su espontaneidad se les brinda a sus vecinos. Si el hombre sirve, la tierra sirve, y con esta máxima martiana los vecinos del Consejo Popular, el vaquerito, contribuyen a poner una dieta balanceada en la mesa familiar y aportar además a centros de atención social. Kenia López Martínez, Portal Noticias.